El senador de la provincia de Duarte, Amilcar Romero, resaltó la importancia de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, quien espera que los diputados tengan su consideración por el bienestar del país. De todo modo, lo que se procura es que rija, que esté un proyecto lo suficientemente debatido y que pueda regir lo que es la disciplina partidaria dentro del espectro electoral de la República Dominicana. Eso se complementa con lo que es el proyecto electoral, de la ley electoral, que manifiesta y requiere y lo ha motivado la misma Junta Central Electoral con el fin de poner un código electoral adecuado aquí en la República Dominicana. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.